Para este año, Arca Continental planea invertir 3 mil millones de pesos en lo que llamó su plan estratégico territorial y que abarcará países como Argentina, Ecuador y principalmente México. Son 3 mil millones de pesos, quizá un poco más. Tenemos un plan estratégico territorial que abarca Ecuador, Argentina, pero principalmente México y sería para maquinaria, para máquinas vending y todo lo relacionado con nuevos empaques y maquinaria referente a eso. En Guayaquil, donde tienen una par de líneas ahí, una línea nueva más otras que están ahí, igualmente a dos líneas. Y evidentemente en Argentina, lo que es Tucumán, estamos centralizando buena parte de la producción en ese lugar. Y realmente también están una línea nueva en Guayaquil. Y aquí en México, pues tenemos en lo que es Guadalajara, se acaba de estar en una línea. Y en Monterrey, en lo que es, pues todo lo que es empaque, se ha invertido mucho para efectivamente lo que les decía de los nuevos procesos. Y esto ha aumentado la capacidad directamente, tanto en Isorgetes como en Guadalupe. Son inversiones fuertes aquí, en esto que ha dado una línea. Pues también se da más producción equivalente a uno o dos líneas sin capacidad.